Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias. Venezuela. Capriles llama a la oposición a reorganizarse. El excandidato presidencial y dirigente opositor Enrique Capriles llamó a las fuerzas políticas venezolanas a reorganizarse para hacer frente a la compleja situación que atraviesa el país sudamericano y el creciente descontento popular que reflejó el miércoles con varias manifestaciones callejeras que se dieron en algunos puntos de la capital. Tras permanecer casi cinco meses alejado de los medios, Capriles reapareció la noche del martes para instar a las fuerzas políticas adversas al gobierno a superar la crisis en la que está sumida la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que enfrenta el riesgo de desaparecer debido a las fracturas internas. Necesitamos a las fuerzas políticas nuevamente articuladas, dijo el líder opositor de 46 años durante un programa que difundió por Facebook, en el que instó a los partidos a diseñar un plan de acción para enfrentar la hiperinflación, la creciente escasez de alimentos y medicinas, y la severa recesión. La crisis de la oposición se da en medio de un complejo contexto económico y social, y un creciente descontento popular. Decenas de opositores, ancianos, enfermeras, médicos y empleados públicos bloquearon el miércoles algunas vías del oeste y centro de la capital en protesta por la crisis económica, y para exigir mejores salarios y el pago de pensiones. Según el diario El País, solo en el primer semestre del año, se contabilizaron 5.315 protestas. Al grito y no, y no me da la gana una dictadura igualita a la cubana. Medio centenar de jóvenes pertenecientes a la organización opositora pro ciudadanos, protestaron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, levantando carteles en los que se leía, quiero un país donde no comamos de la basura. La protesta pacífica fue disuelta por varias decenas de policías. A escasos metros de esa manifestación un grupo de ancianos también realizó una protesta y bloqueó una de las principales vías del centro de la ciudad para exigir a los bancos el pago en efectivo de la totalidad de sus pensiones. Organizaciones humanitarias y opositores condenaron la muerte de un menor de edad que ocurrió la víspera durante protestas que realizaron habitantes de la población sureña de San Félix por la falta de luz y agua. Capriles, que fue derrotado por el presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2013, estuvo distanciado varios meses de la escena pública para acompañar a su padre enfermo. El año pasado quedó inhabilitado para participar por 15 años en cualquier evento electoral tras un proceso que le abrió la Contraloría General, controlada por el gobierno, por supuestas irregularidades administrativas que se cometieron durante su gestión como gobernador del estado central de Miranda. Cada día estamos perdiendo terreno. Estamos muriendo porque el liderazgo político no está entendiendo la realidad, indicó el excandidato presidencial al reconocer que para la oposición es urgente superar los enfrentamientos internos y reconectarse con los venezolanos. La crisis interna en la oposición venezolana se ha agravado en los últimos meses debido a que algunas de sus principales figuras se encuentran detenidas, inhabilitadas políticamente, o salieron del país debido a procesos judiciales o amenazas de detención. La MUT sufrió a inicios de mes un duro golpe cuando Acción Democrática, uno de los principales partidos, anunció su separación de la coalición alegando problemas operativos. La oposición nunca había estado en un peor momento, afirmó el miércoles el director de la encuestadora local del POS, Félix Seijas. En diálogo con la emisora local Éxitos, sostuvo que la falta de coherencia y de dirección ha alimentado el descontento de la población hacia la dirigencia opositora. Este miércoles, Leopoldo López, otro líder de oposición, sigue bajo arresto más de cuatro años después de haber sido encarcelado, acusado de instigación, pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir, entre otros cargos. Al cumplirse el miércoles cuatro años y cinco meses de encarcelamiento del líder opositor, la cuenta oficial de su partido centrista socialdemócrata Voluntad Popular, escribió un tuit en donde exigen la liberación de Leopoldo. López fue condenado en 2014, a trece años, nueve meses, siete días y doce horas de prisión como responsable de manifestaciones que se llevaron a cabo en febrero de 2014, convocadas por la oposición en la que hubo 43 muertos. Tras el fracaso de las protestas antigubernamentales del año pasado y la instalación en agosto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, la oposición comenzó a sufrir fracturas que se profundizaron en febrero luego de que tres pequeños partidos desacataron el boicot promovido por la Alianza y apoyaron la candidatura del dirigente de avanzada progresista, Henry Falcón, para enfrentarse a Maduro en los comicios presidenciales. Luego de la victoria de Maduro en la consulta de mayo, que recibió fuertes cuestionamientos locales e internacionales, los partidos opositores no lograron conciliar una postura para enfrentar el nuevo escenario político.